¿Qué es la Universidad Nacional de Rosario? ¿Qué es la Universidad Nacional de Rosario? Estas instituciones son las empresas y las organizaciones de la región. En realidad cuando hablábamos de empresa, de empresa empresarial, no solamente nos referíamos a las organizaciones empresariales, sino también tomamos otro tipo de organizaciones, como podían ser ONG, clubes, y otro tipo de organizaciones que pudieran estar dirigidas y coordinadas por mujeres. En esta región definimos como todos los proyectos de investigación, un marco teórico y un espacio territorial sobre el cual limitar y trabajar nuestras investigaciones de campo. Pero acá, digamos, se habló del trabajo en género en las universidades, del trabajo en género, de los consejos liberantes, de las dificultades que no se mencionan, el derecho del cristal. ¿Qué es el tope? ¿Qué es el derecho del cristal? Aquí hay una curiosa Argentina que me refiere, que lo define claramente como... Es un concepto utilizado para caracterizar el límite impuesto por las culturas organizacionales al desarrollo de las trayectorias laborales de las mujeres. Es una superficie superior de cristal. ¿Por qué se dice de cristal? Porque no se ve, porque es invisible, porque nos la ponen y no sabemos por qué. No sabemos por qué una mujer llega a determinado lugar, tiene la mejor calificación y no pasó a ser violenta. ¿Por qué? Por eso el techo del cristal. ¿Y qué tiene que ver el techo del cristal? Tiene que ver con las políticas de cristal, con la responsabilidad de las responsabilidades familiares, que por qué recaen siempre entre las mujeres.